Le platico ahora que la presidenta de la mesa directiva de la 74ta legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, la diputada Yaraví Ávila, recibió el proyecto de la Ley de los Derechos, el Desarrollo Integral y la Reivindicación de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Michoacán de Ocampo, en la que participaron comuneros, indígenas y pobladores de diversos pueblos originarios. La presidenta del Poder Legislativo manifestó que este es un congreso de puertas abiertas en donde se reciben todas y cada una de las propuestas ciudadanas, siempre y cuando sean para el beneficio de las y los michoacanos. La presidenta de la mesa directiva fue enfática al señalar que se debería hacer compromisos y promesas, siempre y cuando se tengan las herramientas para poderlas cumplir. Pues destacó que lo mejor es no mentir. Por su parte, el diputado Arturo Hernández, quien colaboró y presentó la iniciativa, señaló que esta nueva Ley Integral de las Comunidades Indígenas se presenta con la finalidad de generar mejores condiciones de vida para quienes son originarios de los pueblos y comunidades que se respeten sus derechos humanos. Es una ley que habla sobre temas específicos como salud, educación, seguridad y autogobierno.